Es la única manera de poder llegar Solo con la amistad No nos separarán Juntos hasta el final Hasta poder llegar Debes creer en la fuerza de la amistad Los problemas no nos detendrán Con la fuerza de la amistad Soluciones siempre encontrarás Verás Tu ayuda más fácil será Con la fuerza de la amistad Todos juntos siempre hasta el final Ah Hazle caso a tus sentidos Dame la mano y ven conmigo Solo con la amistad No nos separarán Juntos hasta el final Hasta poder llegar Solo con la amistad No nos separarán Juntos hasta el final Hasta poder llegar Debes de pensarlo Y poder borrarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.